Es lo que cantas a la gente por los bares Que les levanta todos los seres y los estares Vas convirtiendo los corazones por los solares Vas predicando la religión de los lupanares Tú diles que no, mi mundo es otro ¿Qué es lo que cantas a tanta gente por los bares? Que les levanta todos los seres y los estares Que no los levantan esos himnos nacionales Que no los levantan esas músicas militares Tú diles que no Mi mundo es otro Y vivo aquí Mi mundo es otro Vas azuzando a las zagalas y los cabales Vas levantando los corazones por los solares Dime que es lo que cantas a tanta gente por los bares Que veo que levantas a las personas y los lugares Tú quieres que el rumbo del mundo vaya por otras calles Cambiar el mundo a lo más profundo de los bares Tú dices Tú dices Mi mundo es otro Mi mundo es otro Y vivo aquí Mi mundo es otro Y vivo aquí Mi mundo es otro Mi mundo es otro Gracias.